Sean bienvenidos amigos a una nueva edición de Irre Noticias, donde te traemos lo más destacado del fútbol hondureño, con un toque de humor y sarcasmo. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal, den like y comenten sus impresiones sobre el contenido que desarrollamos. Y sin tanta paja, ¡comenzamos! Tremendas noticias para los delanteros de la selección hondureña y terribles para los ticos dependientes de Keylor Navas. Y es que el mítico arquero costarricense, ganador de tres Champions consecutivas, se perderá la doble jornada de eliminatoria, en donde Costa Rica enfrentará a Canadá de visita y a Honduras de local entre el 12 y 16 de noviembre. Según el informe médico del PSG, Keylor Navas sufrió un esguince en su codo derecho luego del partido en que vencieron al Burdeos de Albert Ellis, quien por cierto fue el que le marcó uno de los goles que provocaron su lesión probablemente. Keylor queda afuera y en parte lo hace, según nosotros, y según muchos, para que Ellis no lo vuelva a meter un gol, así es esto. Mejor se ahorra la vergüenza que pasó el sábado anterior cuando el catracho hizo mecer las redes que él defendía. Ya se hizo lesionado Messi para no jugar contra Ellis y evitar que este le hiciera un caño. Y ahora no es de sorprender que Keylor emule al astro argentino. Mientras Mbappé dudó mucho que quiera volver a encarar a Ellis, luego que casi le revienta la cara en un encontronazo que tuvieron. Yo creo que Ellis se preguntaba qué hacía el Bubba López en ese partido, porque tienen una similitud tremenda Mbappé y Ellis. Mbappé y el otro Bubba López, perdón, me equivoco, yo también soy humano, no frieguen. No hay que alegrarse por el mar ajeno, pero en esta ocasión es inevitable, puesto que Keylor evitó la caída de su marco en el juego de octubre que se disputó en San Pedro Sula, donde hizo increíbles atajadas. Entre ellas la del tiro libre de Kervin Arriaga en los últimos suspiros del partido. Honduras ya parte con ventaja este partido, puesto que ni Keylor Navas o Christian Gamboa van a jugar porque se dieron de baja en los últimos momentos. Y Luis Suárez, en lugar de Keylor, convocó a un arquero desconocido en el cartaginés de la liga local. Ayer dijimos que todavía no era momento para cuestionar a Herminio Najar por su decisión de no jugar con la H, mientras no supiéramos si sería titular en su equipo. Y bueno, Najar le dijo no a la selección porque supuestamente estaba a punto de lesionarse por el gran esfuerzo físico de los últimos meses. Y creo que eso todo lo respetaba porque sabemos el calvario que ha vivido con las lesiones. Pero luego de observar que este domingo salió de titular con Aldizia United, todo el panorama cambia y muchos que dirán que Najar traicionó a la selección porque puso pretextos para no venir. Al final Bolillo tenía razón con el tapazo que le tiró tras conocer su decisión. Pero también antes de condenar a Najar, es bueno resaltar que Dizzy United se jugaba este domingo en su pase a los playoffs contra Toronto. Y puede ser que al final eso pesó más para Najar que venir a la selección. Recordemos, Dizzy United fue el equipo que lo sacó del bache mental y físico en el que se encontraba. Y no era justo que lo dejara en este momento tan determinante, aunque sacrificara la H. También la lealtad, recordemos, la lealtad a su equipo que lo ayudó en los momentos que nadie creía en él. Najar debe asegurar su futuro en el club y esta decisión también iría enfocada a que busca que le renueven el contrato. Hay que comprenderlo también y no hay que juzgarlo del todo. Le hará muchísima falta a Honduras porque desde Sabillón o Peralta no hay laterales derechos buenos en Honduras. No obstante, tampoco se le va a rogar. Partido que debía de ser debido a muerte por lo que estaba en juego terminó siendo un partido molero. Aburrido, con el cual perdimos dos horas de nuestro tiempo. Olimpio y Motagua tenían que salir a ganar sus partidos para evitar disputar el repechaje y pelear por los dos primeros puestos que van directo a las semifinales. Pero al final, ambos contribuyeron a que el Vida sea el primer clasificado a la fiesta grande, puesto que no se hicieron daño en lo absoluto. En un duelo sin seleccionados y con muchos guirros, los equipos capitalinos hicieron que la mayoría de aficionados que pagaron su entrada se arrepintieran y pensaran en por qué no utilizaron esos 200 pesitos que invirtieron en el boleto para comprarse un six pack o los pañales del niño. Ninguno tuvo oportunidades concretas de gol y las pocas fueron para Olimpia, las cuales sus delanteros troncos como Eddie, Hernández o Benson no pudieron concretar. La Liga Nacional se define este martes en la jornada 18 donde Vida y Real España se van a disputar quién es el primer lugar de las vueltas. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que te suscribas y a que te volvás a suscribir para que sigamos creciendo como una nueva propuesta deportiva en Honduras.